En mis tiempos bailaba rock and roll En la prepa, en la casa, en el salón Todos los cuates y las nenas bailaban rock and roll En las tardeadas, limonadas, sanchitos y mucho rock Todas las nenas se sentaban a la orilla del salón Los champerones las cuidaban y los cuates las sacaban a bailar rock and roll Bailamos rock and roll Bailamos rock and roll En mis tiempos se bailaba toda la rock and roll En mis tiempos se bailaba toda la roga rogaba con tomas Todos los cuates con chamarras y de largo el cinturón Con pantalones ajustados y zapatos de antiazul Con los cuellos levantados y copetes abultados Le atoraba en rock and roll Bailamos rock and roll Bailamos rock and roll Bailamos rock and roll Bailamos rock and roll En mis tiempos se bailaba toda la roga rogaba con tomas Bailamos rock and roll 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 Bailamos rock, 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 bailamos ¡Suscríbete al canal!